Esas máquinas que ustedes ven atrás envenenaban familias. Niños de 7 años empeñaban el recurso de su familia y se enfermaban en la ludopatía desde temprana edad. Niños muy pequeños empezaban a arriesgar su seguridad porque esas máquinas estaban respaldadas por cárteles delictivos. Y el ejemplo es que jurídicamente la ley dice, Ángel, que tenemos 15 días para recibir un acto de reclamación y ninguna empresa, persona física, abogado, responsable vino a decir, échame mis máquinas, porque esas, bajo la ley, no hay ningún permiso federal, estatal o municipal que las permita en ninguna ciudad de México. Me da mucho gusto ver que el gobernador Rubén Moreira en su gira con el presidente Calderón hace 20 días tocó el tema de lo que saltó.